Fue una violenta persecución policial que dejó a este hombre con heridas y al sargento Héctor Cartagena de 55 años tras las rejas de acuerdo a la oficina del fiscal de Westchester en los suburbios de Nueva York. Supuestamente el sospechoso se robó un carro y se dio la fuga conduciendo de forma temeraria como muestran las imágenes. A su paso, chocó varias patrullas e hirió a algunos oficiales. Ya sometido, se ve al sargento como lo patea, luego lo golpea en la cara en numerosas ocasiones. El incidente ocurrió en marzo, pero no fue hasta hoy que las autoridades revelaron las imágenes de las cámaras corporales. Sus acciones dañan aún más nuestra relación con la comunidad. Sus acciones son indefendibles, dijo el alcalde de Yonkers. Me gustaría ver otro ángulo del video. Este ex teniente nos dice que no quiere sacar conclusiones a la ligera sin que haya un juicio. Este sujeto no tan solo se puso en peligro él, él puso a muchas personas en peligro también. Quieren condenar a este oficial y todavía no hemos hecho una investigación concreta. Cartagena, quien ha pertenecido a las fuerzas del orden por 24 años, fue suspendido sin derecho a sueldo. Nos dijeron aquí, en el departamento de la policía en Yonkers. El sargento enfrenta múltiples cargos por asalto y se ha declarado no culpable. Desde Yonkers, Nueva York, Violeta Bastardo, Univision.